¿Qué hubo gente? Bueno, hoy les quería hablar de una cosa que yo creo que es importante. Yo he aprendido un poquito con esto de tener un canal de YouTube. Me gustaría compartir esa enseñanza con ustedes. Para los que ya tengan un canal les va a servir, pero también les va a servir mucho a los que no tengan canal. Los que ya tengan canal y quieran rentabilizar su canal desde el punto de vista económico, pues el tipo de contenidos es clave. Si van a hacer un canal que sea para que lo vean en Colombia o que lo vean en Latinoamérica, que sepan que son los baremos más bajos que tiene para pagar YouTube. Se gana muchísimo más dinero si sus contenidos los ven en Europa y muchísimo más si lo ven en Estados Unidos. Entonces depende del público al que usted vaya dirigido. Pero también el tema, que usted va a hacer un tema difícil, complicado, fregado, como pueden ser derechos humanos, como puede ser canal pacifista, pues le van a censurar, le van a ocultar sus contenidos. Y aunque usted esté viviendo en Estados Unidos y su público sea Estados Unidos, pues ahí lo va a ver muy poca gente porque sus contenidos van a ser censurados. Entonces el que quiera ganarse la vida con un canal de YouTube tiene que saber que su público pues principalmente tiene que ser en uno de esos países en los que pagan muy bien. Si usted tiene un canal de derechos humanos, incluso aunque tenga muchos suscriptores, pero solamente lo ven en Colombia y es un canal que está continuamente siendo censurado, etc., posiblemente lo que gane durante mucho tiempo no le va a alcanzar ni para pagar el computador y el micrófono o el teléfono que usen. Después de años de trabajo uno a veces se encuentra la sorpresa de que en estos canales uno gasta muchísimo más dinero del que ingresa por cuenta del canal. ¿Por qué? Pues porque el tipo de contenidos que usted hace determina cómo le va económicamente al canal. YouTube es una plataforma bastante pragmática. Cuando ustedes hablan de algoritmo están hablando del público. Ustedes están hablando de algoritmo, que el algoritmo me favorece o no me favorece, no. El canal básicamente dice, este hombre lo ve mucha gente o esta chica la ve mucha gente, entonces pues vamos a vender productos con él y vamos a mandar esos contenidos a que los vean muchas otras personas. ¿Todo esto por qué lo digo? Porque la gente que está haciendo una labor alternativa en Colombia tiene una labor dificilísima. Está en un tema muy complicado que es defensa de derechos humanos, lucha contra la corrupción, pacifismo, en un entorno en el que se gana muy poco dinero con los canales y que por el contrario se sufren muchas censuras. Si a esto le suman ustedes el hecho de que el software Pegasus está circulando por ahí y sirve para que nos triangulen, para que nos localicen, para que nos ubiquen, para que nos persigan, etc. Como han hecho hasta ahora con los líderes sociales, con los jóvenes de las primeras líneas, pues ustedes están ante un panorama bastante oscuro y que desanimaría a cualquiera. Pero hay fórmulas alternativas. Entonces, primero, si usted no se quiere ganar la vida con YouTube, pues entonces lo tiene mucho más fácil. Si usted se quiere ganar la vida con YouTube o quiere que su canal produzca mucho dinero para por lo menos vivir de él, búsquese público gringo, búsquese otros contenidos. Yo como médico, por ejemplo, si tuviera un canal en que hablo sobre dietas, sobre vitaminas, sobre enfermedades, sobre no sé qué más cosas, y lo hago en inglés, pues imagínate el público que tengo. Va a ser Europa, Estados Unidos, contenido de moda. Ahora, pues el canal, con los mismos suscriptores que tiene ahora palabras mayores, ingresaría muchísimo dinero. No, es palabras mayores Colombia, derechos humanos, pacifismo, corrupción, peleas, censuras, antisionismo. Pues no se puede esperar mucho ese tipo de canales en ese aspecto. Entonces es difícil vivir de eso. ¿Por qué cuento todo eso? Porque el gobierno está ahora ayudando a los canales alternativos a sobrevivir, a poder darle pedagogía a la gente y que la gente pueda tener otros contenidos que hasta ahora no tenía en Colombia. Me parece necesario eso. Yo por mi situación personal de que no vivo de esto, no soy periodista, yo no quiero ni necesito ni debo tener ningún tipo de ayuda del gobierno. Además, yo creo que eso hace que el canal sea un poco más independiente. No quiero decir que el que acepte una subvención de esas deje de ser independiente. Pero condiciona mucho el hecho de que a uno le esté pagando alguien algo. Esa es una realidad que no hay que explicar mucho. Es así. En el momento en que uno hace periodismo, denuncia pacifista, anticorrupción y todo eso, pasa a ser antipoder. Pasa a ser antipoder. Ya que Carolina Corcho sea presidenta de Colombia, yo creo que la función de los medios alternativos progresistas que la hayan empujado, en el mismo palabras mayores, es precisamente estar ahí atentos a que ella cumpla con el mandato popular, con las líneas que se trazó, con las guías que el pueblo le ha puesto en base al programa que aprobó y que le votó, para que se haga lo que queremos todos. Es importante que crezcamos mucho los alternativos en estos dos años, porque no se puede volver a cometer el error de que se ganen las elecciones presidenciales, pero no se ganen las del Senado ni del Congreso. Ya lo han visto ustedes. Sigue la derecha en el poder en ese caso. Ya van a seguir con el poder económico. Ya tienen todo el poder, tienen todas las empresas, tienen todo, los medios de comunicación, todo. Pero si desde el gobierno existe la facultad de legislar y el presidente tiene mayorías en Congreso y en Senado, se aprueban las reformas sociales que transforman el país. Y este fue el error que cometimos todos, gente, que no sacamos mayorías en Congreso y en Senado. Pero los que dicen que la derecha va a ganar en el 2026, yo les puedo decir que están muy equivocados. El pueblo colombiano ha aprendido una lección increíble y el pueblo colombiano está por encima de sus dirigentes y la sabiduría popular está muy por encima de todos esos expertos en marketing político, en todas esas encuestas amañadas, de todas esas trampas que hacen los que diseñan la ingeniería de nuestras sociedades para que pensamos que no hay forma de cambiar las cosas o de que vamos a tener que votar por un outsider, un millet, una cosa así para que las cosas cambien y resulta que es una trampa para que sigan igual. No. La gente en Colombia le costó muertos en el estallido social aprender que no hay que comer cuento de los medios de comunicación. Le costó mucho sufrimiento de décadas aprender que el conflicto no se sale mientras no haya justicia social. Nos ha costado 200 años de vivir en una republiqueta, como dicen muchos, en convertirnos en uno de los países más violentos, más desiguales del mundo, como para no darnos cuenta de que la codicia asesina de unos cuantos acaba con los sueños de millones. Por eso yo los invito a todos ustedes a que se conviertan en comunicadores. Independientemente de que tenga el medio, no conviertas en comunicador. Comiéntase en una persona que haga contenidos o que recorte contenidos. A usted le parece que es valioso algo que ha visto en un canal alternativo, recórtelo. Recórtelo, páselo por WhatsApp a sus amigos. Comuníquelo. Entérese de eso. Estudie más de eso. Amplíe ese tema. Póngase en contacto con ese canal. Yo a la gente que quiere colaborar con Palabras Mayores le abro la puerta siempre que puedo tener la seguridad que esa persona es una persona que es de verdad una persona que quiere colaborar y no alguien que se quiere infiltrar o que quiere poner en peligro la seguridad de alguno de los colaboradores de Palabras Mayores. Entonces, una de esas formas es, por ejemplo, con el tema de los socios del canal. Tenemos ese tema de socios porque usted sí se hace miembro del canal, unirme ahí en la pestañita de arriba que pone unirme. Usted se puede hacer unirme. Me hago miembro del canal. Como tiene que dar una cuenta, como tiene que dar una tarjeta de crédito, entonces sabemos que usted es una persona, que usted existe, que usted está viviendo en tal sitio, que no sé qué tal, qué tal, qué tal. Y entonces ya sabemos que sí, que podemos confiar en usted, que podemos trabajar con usted, que podemos aceptar contenidos, que podemos entrar en comunicación con este tipo de personas. Esto no es ninguna tontería, gente, porque gracias al Pegasus y gracias a toda esa inteligencia que ha manejado el DAS en Colombia, que han manejado las dictaduras del mundo entero, pues han eliminado a los periodistas, a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales como si fueran moscas. Entonces, no es ninguna tontería. Únanse a miembros del canal si quieren entrar en comunicación con nosotros. Colaboren con los canales alternativos. La gente que va a empezar a recibir ayudas del gobierno es porque de verdad está haciendo una labor que la necesita. Yo espero que toda la gente que en este momento está oyendo las críticas de la extrema derecha sobre que ahora esto se va a convertir en una especie de propaganda pagada por el gobierno, se lleven una sorpresa. Yo quisiera ver en los canales alternativos mucho rigor, mucha investigación y mucho pensamiento crítico, incluso hacia nuestro propio gobierno. Sí, no es morder la mano que le da a uno de comer. Esa gente que va a recibir algún tipo de subvención tiene que mantener ese pensamiento crítico. ¿Entonces qué pasa? ¿Cómo le está pagando el gobierno? ¿No va a denunciar cosas que no estén bien hechas? Yo creo que sí. Yo creo que la labor de la prensa alternativa en Colombia ha sido seria, ha sido contundente, ha sido arriesgada, ha sido valiente. Yo veo con frecuencia contenidos de muchísimos youtubers, leo muchísimos contenidos de gente que está continuamente denunciando, aumentando la pedagogía que se le hace al pueblo colombiano y toda esa gente se la está jugando. Yo conozco gente que tiene problemas muy serios por estar tuiteando y denunciando cosas, problemas incluso mentales, de depresiones, porque están continuamente perseguidos, amenazados, jodidos, tomando pastillas, buscando psicólogos, etc., y son personas que se la están jugando por el país y eso es una labor que hay que apreciar. Yo al principio era como un poco escéptico, porque yo decía qué cantidad de vainas que publican y esa pelea era para qué, pero luego cuando conoces a las personas y te das cuenta que esas peleas, gente, es lo que nos está ayudando a cambiar, que es de pronto una forma personal de uno meterse en algo que lo supera, pero que uno no se puede quedar con los brazos cruzados y dice venga yo empiezo. Así empezó Palabras Mayores. Así seguimos. Ha ido creciendo. Tendremos más, menos fuerza, más, menos voz, pero ahí estamos. Hay otros canales mucho más pequeños, hay otros mucho más grandes, pero entre todos estamos haciendo pues a conciencia lo que creemos que es lo mejor para el país. Así que yo los invito a que colaboren como multiplicadores, colaboren como creadores, se pongan en contacto con sus, digamos, productores, audiovisuales, alternativos, favoritos, para que los dejen colaborar con los canales. Las puertas de Palabras Mayores siempre están abiertas, sobre todo para gente que quiera hacer cosas de calidad. Y para terminar de explicar mejor esta situación los voy a dejar con mi amiga Lina Arango, que aparte es una gran comunicadora social, pues es presentadora de RETUVC. Me siento orgulloso de RETUVC hoy en día, me siento orgulloso de muchísimos, de los jóvenes colombianos y de las personas que están haciendo que gracias a la comunicación salgamos de este hoyo tan profundo en el que hemos estado durante décadas. Así que ahí los dejo con Lina Arango. Muchísimas gracias y hasta siempre. Vengo a hablarles de medios alternativos a propósito del revuelo que generó el Congreso de Medios Alternativos en el que se anunció que una parte de la pauta que el gobierno nacional destina para los medios de comunicación pues iría para estos medios alternativos. Y por supuesto los medios hegemónicos pues no se hicieron esperar pegando el grito en el cielo, algunos incluso llamando cloacas a estos medios alternativos. Aquí surgen varias cosas. La primera es que desde los años 90 con la guerra del Golfo se creó una especie de fenómeno que es este modelo CNN. Esto ocurrió porque desde los portaaviones de Estados Unidos, CNN pues con una forma bastante sesgada transmitió toda la información y a partir de ese momento pues se viene viendo como podemos presenciarlo con muchos medios de comunicación a lo largo del mundo unas líneas editoriales muy, muy marcadas como por ejemplo la de Fox. Por ahora yo creo que hay que analizar varios puntos aquí. El primero es la democratización del espectro radioeléctrico. ¿Qué significa eso? Pues cuando usted puede sintonizar una emisora en el FM o en el AM o puede prender un canal de televisión y puede sintonizar Caracol RCN, en fin, pues ellos tienen una adjudicación que por lo general es larguísima. Puede ser una adjudicación de más de 30 años. Ya sabemos cuánto lleva al aire Caracol Radio, RCN y pues nunca los medios alternativos han tenido acceso a este espectro. Ese sería uno de los primeros puntos a tratar y una de las cosas que hace que la información aquí haya sido monopolizada es esta falta de democratización en este espectro radioeléctrico. Bueno, vamos a mirar también cuál es la relación que hay. ¿Por qué hablamos de medios hegemónicos? Los medios hegemónicos tienen un estrecho vínculo con los medios de producción y el capital. Por eso les llamamos así. El progresismo ganó las elecciones, está en la presidencia, gobierna, pero no tiene el poder porque el poder lo sigue teniendo el establecimiento que son los dueños de los medios de producción y de la economía, que es a quienes más les afecta, que ese monopolio mediático que han tenido por años, pues cambie y que este orden cambie. Por eso, quien tiene el poder real, pues, ¿qué hace? Bloquea, boicotea, manipula, desinforma. Pues, sencillamente porque puede hacerlo. Es de esperar entonces que el gobierno nacional tome medidas al respecto dándole fuerza y poder a medios alternativos. Esto de los medios alternativos, entre otras cosas, no es nuevo. Esto existe desde las antiguas civilizaciones. Los medios alternativos son no necesariamente contraoficiales, sino contra poder. Y esto se daba en muchas manifestaciones artísticas, entre otras cosas. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta que hablamos todo el tiempo de la necesidad, de la objetividad, de la veracidad. Lo dicen todos los medios, tanto públicos como hegemónicos. Veracidad, objetividad. Y aquí hay que entender que lo objetivo es relativo al objeto, mientras que lo subjetivo es relativo al sujeto. Es decir, no se puede ser objetivo cuando se es un sujeto. Entonces, no existe la tal objetividad. Y la verdad, ¿la verdad para quién? ¿La verdad para quién? Entonces, no se trata de buscar veracidad, sino hechos fácticos. O sea, ¿qué realmente puedo demostrar? A eso es a lo que tendríamos que acogernos. Por otra parte, también se rasgan las vestiduras por el tema de la línea editorial, la agenda, como si no la tuvieran todos los medios. De hecho, los medios públicos tienen un origen en la burguesía. En la burguesía, pues necesitaban una sociedad medianamente formada, educada, para que pudiera consumir. Y entonces, pues crearon estos medios que hicieron parecer como que fueran de interés público cuando no lo eran, para poder disponer de sus agendas. Siempre se ha tenido una línea editorial. Aquí el problema es que no se diga cuál es, para que la gente pueda crear una opinión propia, para que la gente pueda decidir. ¿Por qué genera tanta ampolla que haya este congreso? Pues porque una de las tácticas utilizadas por la derecha en este país y en el mundo, la ultraderecha en el mundo, es algo así como dividir, reinarás. Entonces, pues la guerra ha servido de maravillas para ese fin. Si no hay comunidad, si no hay tejido, pues es muy fácil minar. Entonces, este congreso que se realizó debería realizarse con muchísima más periodicidad para que haya unión, para que haya red, para que pueda haber más poder. Ahora, hay otra preocupación inmensa y es que a pesar de que han sido los dueños del espectro y han tenido el monopolio por años, pues se está dando un fenómeno con la revolución digital y es que aquí hay una posibilidad que ven latente y que no se había visto en tiempos anteriores de que estos medios alternativos tengan una fuerza incluso superior a la que tienen estos medios aún con todo su dinero, aún con todo su poder. Necesitamos sociedades más formadas, necesitamos crear una real opinión pública y esto solo se hace con educación. Necesitamos que la gente pueda pensarse que cuando está viendo este canal, este canal está obedeciendo a este interés privado o público a qué gobierno o político. Necesitamos crear un fortalecimiento de estos medios comunitarios y alternativos. La era digital ha ayudado bastante a eso, pero también ha ayudado a crear más desinformación, infoxicación. Todos vemos millones de noticias y no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Hay que corroborar, pero también hay que entender por qué el ataque sistemático a estos medios, a este Congreso, a la destinación de recursos para estos medios. En conversación con un investigador precisamente de medios, Diego Leandro, que me ha ayudado un montón con este tema, pudimos desentrañar un poco todo esto y ver cómo en Latinoamérica, en otros países, por ejemplo, en Brasil, se ha dado esta pedagogía a la gente para que pueda crear un criterio y pueda saber qué le está presentando, quién, qué información. Así que yo le digo a mis queridos colegas periodistas que se rasgan las vestiduras en este momento por lo que está pasando en el país, que ustedes bien saben cómo funciona esto en el resto del mundo, que en el resto del mundo hay medios contra poder, contra oficiales, medios oficialistas, todos tienen línea ideológica, todos tienen una agenda. ustedes saben cómo funciona, por qué aquí pegan el grito en el cielo, porque aquí han tenido un monopolio por años y años. Es hora de que suelten un poquito el poder de la información y dejen de manipular a la gente y que le den la oportunidad a otras personas de también manifestar sus opiniones y que sea la gente la que decida. Respetemos el público, respetemos la capacidad y el criterio de la gente de formarse una idea. Esa es la invitación que les hago y bueno, que siga habiendo muchos congresos más y mucha pauta para que se fortalezcan los medios alternativos y comunitarios en el país.